La ruta, te lleva por Colombia. Al sur occidente de la sabana de Bogotá, en el kilómetro 11 por la vía Bogotá, la mesa, aproximadamente a 30 minutos de la ciudad, se encuentra el Parque Reserva Natural Chicaque. Localizado entre los municipios de Soacha y San Antonio del Tequedama, con cerca de 300 hectáreas, está conformado por 7 tipos de bosques, entre los que predomina el Bosque de Niebla, que son el refugio para innumerables especies de flora y fauna, algunas de ellas únicas en el mundo. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como avistamiento de aves, camping, senderismo en sus aproximados 20 kilómetros de caminos. Entre los sitios de interés que los visitantes pueden encontrar están, el Pico del Águila, una imponente roca mirador desde la cual se obtiene una maravillosa vista de la región del Tequedama, en compañía de águilas, gallinazos y diversas aves que sobrevuelan el lugar. La cascada. Las quebradas Chicaque y Vélez, en su recorrido por el parque se conjugan en una cascada de 70 metros de altura. El Roquedal. Cerca del Pico del Águila existe una zona con abundancia de orquídeas y árboles llamados gaques. Para recorrerla, es necesario estar en buen estado físico puesto que sus senderos son empinados. Sendero Colonial. Con cerca de un kilómetro y medio, el sendero se encuentra dividido en dos partes que le brindan al caminante relajación y contacto con la naturaleza. Bosque de Robles. Los visitantes pueden apreciar esta especie arbórea, que puede alcanzar 30 metros de altura y vivir hasta 300 años. Sendero, Las Mariposas. Con 1.6 kilómetros, este sendero se caracteriza por la diversidad en flora y la presencia de varias especies de mariposas. El Refugio. Para quienes deciden pasar la noche en el parque, lo pueden hacer en las cabañas, nidos y camping, y en el refugio. Este último con servicio de restaurante, donde se pueden degustar diferentes platos. Como atractivo adicional posee un balcón mirador, donde se puede apreciar el paisaje. Musgos, líquenes y otra gran variedad de especies de epífitas habitan el parque, garantizando abundancia de agua. La ruta, te lleva por Colombia.